Lo que sigue es la ceremonia en la cual asumió el nuevo jefe del batallón de arsenales Esteban de Luca, ubicado en la ciudad de Bulong. Intendente Gustavo Pozzi acompañando, la asunción de un nuevo jefe aquí en el comando de arsenales de Bulong. Muy importante, muy lindo acto, el lugar es un lugar que Bulong lo cobija y se siente cobijado por él, la presencia del ejército argentino acá siempre fue muy muy importante. Bueno, tiene una historia además muy rica como arsenal, como TAMSE, es decir, como fábrica de tanques, hoy como comando de arsenales. O sea que la verdad es que es algo, preservan un espacio verde, son una unidad económica que da fuentes de trabajo, se forman chicas y muchachos dentro de la disciplina de la fuerza armada. O sea que la verdad es que es algo, articula muy bien con el municipio, con la comunidad, con la ciudad de Bulong. Así que la razón de mi presencia siempre está justificada y la disfruto mucho. Y el comando de arsenales ubicado justamente en una localidad de San Isidro que se está transformando de una manera increíble. Claro, claro, claro. Y bueno, ellos han sufrido junto con todos el hecho de todos los traumas de estar tanto, tanto, tanto en obra. Pero bueno, la parte esta que más impactaba, que es la de lo del túnel, va llegando a su fin. Así que ahora entiendo de que en junio, en julio. Así que me parece que, bueno, vamos a disfrutarlo todos mucho. Vamos a disfrutar todos mucho y deseamos además una buena gestión al coronel Ferrante, que de aquí en más, bueno, sabemos que tiene una carrera hecha muy importante, que viene de ser agregado militar en Brasil. Así que, bueno, el hecho de que el ejército siga poniendo su atención sobre este lugar y que lo siga mirando como, además de todo el desarrollo que tienen en toda la nación, el hecho de tener tan en cuenta lo que hacen en Bulong, para nosotros es muy importante. Así que gracias a todos. Contamos con el coronel Ferrante, que acaba de asumir la jefatura del comando de arsenales Esteban de Luca. Y simplemente queremos que el vecino lo conozca, sepa quién es, de dónde proviene. Bueno, soy el coronel, como usted decía, muy buenos días, coronel Adolfo César Ferrante, que estoy llegando de una comisión en el exterior, representando al ejército argentino como agregado en el Brasil. Y vuelvo a esta, su casa, nuestra casa. Yo fui dos años jefe de este batallón 602. Así que es una alegría poder compartir nuevamente la actividad diaria junto con ustedes. Coronel, el vecino pasa muchas veces por la avenida Roló, mira hacia la derecha, ve el comando de arsenales, pero no sabe bien qué es lo que funciona. ¿Por qué no le explicamos a la comunidad qué es las actividades que tiene este lugar? Bueno, básicamente, el comando de arsenales, y tiene dos unidades que le dependen, que realizamos actividades de mantenimiento y abastecimiento de efectos que usan los cuarteles del ejército argentino. ¿Cuánta gente se compone aquí, el personal del batallón? Aproximadamente entre 500 y 600 personas. Y para esta gestión que acaba de asumir y terminamos, ¿qué proyectos trae? ¿Cuáles son las esperanzas en este nuevo cargo que asume? Bueno, trabajar por y para el ejército, desde norte a sur, este a oeste, tratando de que el apoyo llegue en calidad y en oportunidad, porque el apoyo nuestro depende el accionar de las unidades de nuestro ejército. Y compartir con la gente del municipio todas aquellas actividades comunes, porque estamos todos en el mismo lugar. Compartimos las mismas necesidades. ¡Gracias! 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 Gracias.